Puerto Mingalbo ¿Puerto? Es buenísimo No, pero... Mira, ves, ahí lo pone Villa de Puerto Mingalbo ¿Eh? Puerto Mingalbo Me lo he imaginado que veníamos aquí ¿Qué coño vamos a ver? ¿No? No Esta es muy bonita ¿De piedra? Sí, esto es estilo Miranbel Sí, se parecen mucho ¿A qué? A Miranbel o una cosa así Típico pueblo el maestrado Esto del ayuntamiento Ay, por favor, qué bonito Lo que pasa es que digo ¿Y ahora por dónde pasa esto? Bueno, ¿verdad? Para recrear, corazón y siempre la guiar Sí, sí, sí ¿Polía? No, es que no sabía si irme por el... No, no... Por el ESO o por dónde, vaya, materme No, por eso no Porque eso te digo que se acabó con sus partidos Ha pasado al pueblo, ¿eh? Ha pasado al pueblo, ¿eh? Es conjunto... ...historico-artístico Sí, sí, sí 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 Convergeno y novedad O todo igual Ahora a ver cómo coño volvemos A coger esa carretera Yo creo que esta es la que va... Esto me ha dado ¿Quién haría esta? No, me asusto Bueno, yo creo que será coger esta carretera y bajará Adiós